Hoy en día la mayoría de las empresas y de los líderes de empresas, principalmente empresas medianas y chicas, no saben el real motivo por el cual se levantan todos los días a trabajar y a llevar la empresa para adelante. Yo les quiero presentar un concepto creado por un hombre llamado Simon, que se llama el círculo dorado de Golden Circle. El concepto de este círculo dorado es que tenemos tres cosas en nuestra empresa. Tenemos el por qué de lo que hacemos, tenemos cómo lo hacemos y tenemos qué lo hacemos. Pueden ver la imagen que yo puse en la pantalla y la forma normal, la forma intuitiva de comunicarse es justamente hablando primero del qué, después del cómo y por último del por qué. ¿Cuál sería entonces el desafío para su proveedor o para su vida, para su carrera? Encuentre el por qué, encuentra el motivo por el cual haces lo que haces. De esta forma, las personas se conectan mucho más fácil con el propósito que tenés, con el por qué de su trabajo, de su carrera, de su empresa. Por ejemplo, si estás trabajando en una empresa y definís el propósito de su vida o de su carrera y compartís ese propósito y comunicas ese propósito, su jefe, sus compañeros de trabajo se puede identificar con este propósito y abrazar también esta misión, esta causa y este propósito. ¿Por qué? Porque nosotros seres humanos tenemos una facilidad en conectarnos con otras personas y con causas grandes, con propósitos más grandes que nosotros. Entonces, a partir de hoy, tratemos de invertir nuestra forma de comunicarnos, desde adentro hacia afuera. Primero, tenemos que comunicar el por qué hacemos lo que hacemos, luego cómo lo hacemos y por último, qué es lo que entregamos al cliente. Gracias. 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 Gracias.